Mi nombre es Oscar Gutiérrez, soy secretario del Bloque del Este y del Comando Intergeneral de Transporte Público. Nosotros la problemática que llevamos acá en el municipio Sucre, ante todo, es la desaparición prácticamente de todas las unidades que por las cuestiones de repuesto, insumos, aceite y todo, están paralizadas por completo. Aquí, como pueden ver, están las colas de lo que es Aguacaticos, la vía, lo que va a la carretera vieja de Juarena, donde tenemos también un derrumbe completamente en Parque Caixa, donde es imposible hacer la prestación del servicio como se merece el usuario. Tenemos también muchos carros accidentados en talleres, hay demasiados carros. También la estructura de lo que es la vialidad está completamente destruida dentro del municipio. Y en verdad, nos vemos demasiado comprometidos con el pueblo para poder hacer la prestación del servicio. Y nos ha llevado a cabo de que hemos tenido que reutilizar vehículos, pedir ayuda para que puedan hacer el transbordo de pasajeros, etc. Pues ahí también aquí se han llevado lo que es camiones, camioneticas, todo eso para poder cargar pasajeros, para poder salir de lo que es el problema de transporte dentro del municipio Sucre. Nosotros necesitaríamos que alguno de los nuevos gobernantes del municipio Sucre, del alcalde al que sea electo, trate por favor de pararle un poquito más a lo que es el sistema de transporte, porque ya estamos completamente en lo que es la desaparición del mismo.